Pues a mis tomates le cayó una plaga, se la intenté quitar ahí con jabón y cuanta mamada que me dijeron en internet Pero pues no sirvió, o sea igual se fue muriendo Pero no significa que no le vaya a cosechar los tomates Porque por ejemplo aquí hay uno De hecho no la he matado precisamente, no la he arrancado Porque estoy esperando a que los tomates que ya tiene pues se vayan madurando Ya que se maduren pues la voy a cortar Dos más A ver, por acá hay otro Por acá hay otro O sea todavía tiene aquí verdes, esos verdes voy a esperar que se maduren Antes de eso no lo voy a quitar A ver, a ver estos ya mero pero todavía Igual ya los puedo cortar, sí, no voy a cortar Ya que se maduren allá Ah, es que estos son de la de al lado Es que aquí tengo dos matas Y una los da larguiruchos y la otra los da redonditos Pese a que las tengo en unas botellitas de capacidad de 10 litros Pues sí se cargaron bastante de tomates Realmente yo creí que solamente iban a dar dos o tres tomates cada una y ya Pero no Ya les he cosechado dos veces antes Y o sea no es tan grandes pero pues es algo O sea Están todos desnutridos Algunos grandecitos y otros más chiquitos Pero pues son tomates wey Son tomates gratis wey Solamente con echarle agua todos los días Y te digo todavía queda Queda más aquí verde de esos larguitos Y verde de estos redonditos Pues ahí vamos wey Ahí nos vemos wey Hasta la próxima wey ¡Gracias!